¿Ustedes creen que este juego me pueda hacer enojar? Sí. ¿Sí? Yo creo que no, porque no es de ganar. No, porque no hay puntaje, nadie gana, po. Sí, o sea, no se pierde. ¿Cómo no te enojaría que no puedas ganar? O sea, me molesta el concepto de no ganarte y humillarte. ¿Listos? ¿Para verlos? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pum! Álbum de Kylo Burgos. Un pulpo con lentes bailando ballet. ¿Y los lentes? No se los pulpo, se me olvidó. Se me olvidó. ¿Dónde está el tutu? Ese yo dibujé, güey. Ese yo lo dibujé. Está chido, güey. Está chido, güey. Con sartén en la cabeza. Parece sartén, güey. Ahí va el siguiente, ahí va el siguiente. ¡Chul! ¡Chul! ¡No me olvidéis de si chula! ¡Chul! ¡Chul! ¡Era perfecto, güey! ¡Chul! Es que lo platicamos Ay no, mi panza Pues podría haber Se enoja cuando lo matan en el Fortnite ¿Y diciendo qué? Es que no quieres vulgaridades A ver, a ver, a ver A mí me pusieron una frase Yo no le pude atinar a esa madre Yo le puse un X-Men A mí me pusieron un dibujo Y yo hice el dibujo Ese dibujo Seguramente fue Kylo Era una rubia Díganme si no lo dibujé bien Ok Ahí va el siguiente Yo digo que lo hizo perfecto ¿Y cómo se hace sexo oral? Güey Así de Hola nena Hola nena Te estoy penetrando en este momento Como que nuestro amigo aquí es virgen Ahí va el siguiente ¡Ve el siguiente! ¡Pum! Álbum de Samad Boxeador se comió una nueva de cereza Lo hice perfecto, güey Lo hice perfecto Lo hice perfecto, güey Boxeador comiendo una nieve ¡Va, va, va, va! Acabó ¡Me está golpeando a Shrek, güey! ¡Pumillo con el helado del limón! Mira, pues Que quedó, ¿eh? Ahí quedó Por ahí quedó Y el viejero Ok, ese viejero no dibujó el... Un pollito comiendo un monster ¡Ah, güey! ¡Ese es mi dibujo! ¡Ese no entendí, güey! ¡No le entendí nada, güey! ¡Ah, se estaba comiendo un monstruo, güey! Un pato disfrutando algo, güey! ¡Ah! ¡Soy la onda, güey! ¡Dibujo! ¡Un pato verde! ¡Un pato verde! ¡Un pato verde! ¡Eh! ¡El pato verde! Ok Quiero pedir una disculpa al juego Que dije yo que no me iba a divertir Una disculpa Pública Una disculpa pública ¡Ah! ¡Listos, listos! Ahí va El primer amiguito Yo no terminé Porque estoy escupadito Un marciano se robó Un gato en el oxo ¡Eso! ¡Eh, güey! ¡Es perfecto, güey! ¡Es perfecto! Marciano con gato en el oxo ¡Meow! ¡Güey! ¡Le está jalando la cola, güey! Un marciano llevó a un gato A comprar whisky ¡Es que lo llevo al mercado A comprar whisky, cabrón! ¡Va el siguiente, va el siguiente, güey! ¡Mercado! ¡Ay, no! ¡Va a ver, puso un grano en el culo! Ok Oye, ¿qué clase, güey? ¡Qué perfecto para ese dibujo! Oye, le puso el detallazo Pero ahí está más porque está en una nalga, güey ¡Está bien! ¡Va en el culo! ¡Eh, eh! Mira nomás, mira nomás, güey Mira, yo le metí más, güey Porque se dedica a que fuera una muchacha, güey Demasiado explícito ¡Sin escribir, señor! ¡Sin escribir! ¡Ay, mi hermano! ¡Eres tuve chilo, güey! ¡Eres, eh! Samad se enoja con los dibujos culeros ¡Sí, eh! ¡Eres tuve chilo! ¡No! ¡Ok! ¡Mi caballo, güey! ¡Ay, incluso está más bonito ese que el mío! ¡Eres tuve chilo! ¡Los que dibujan, man! ¡Los que dibujan! ¡Los que dibujan! ¡Ay, no! ¡Uy, una chichona! ¡Una chichona robándole a su novio! ¡Sin saber, Samad le robó a su novio! ¡Me encanta, güey! Que la chichona está bien detallada Y el novio está todo al culo, güey ¡No me alcanzó el tiempo! ¡Ay, no, güey! Capitán sentado en una isla nudista Además, normalmente le rogan a los más feos ¡Capitán! ¡No te veo que estás ocupado! ¡No te veo que estás ocupado! ¡No, güey! ¡No mames, güey! ¿Qué era, güey? Capitán sentado en una isla nudista ¡Ay, no mames, güey! Cogiendo un burrito ¡Ya, si lo dibujé ya todo culera, huevo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos comiendo un burrito Ok ¡Ah, güey! ¡Ese dibujo está mamalón, güey! ¡Huevo, güey! ¡Un taco! ¡¿Cómo va a ser un taco?! ¡Sí, es gigante! ¡Uey! ¡Está chido también, güey! O sea, hasta el arpele... Se parece al de Sakura Car Captor, güey ¿Cómo se llamaba? ¡Uy! ¿Cómo se llamaba el de Sakura Car Captor? ¡Ah, la caricatura y esa es así, güey! Fundillín Fundillín se llamaba Fundillín ¿Neko? ¡Quero, guero! ¡Quero! ¡Quero, guero! Como que esos pies están doblados ¡Quero, guero, fundillo! O los dedos están enterrados Sin amor, pero con comida ¡Ah, están enterrados los dedos! No, amor y sí No me alcanzó la pantalla No me alcanzó la pantalla Ok Café C ¿De verdad prefieren eso a mí? ¿Sí o no está bien hecho? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estaba con hambre! ¡Ah! Te puse tus tatuajes, güey ¡Ah, güey! ¡Ero caballo! ¡Qué gran detalle la playera, amor! ¡Cuando lo vi, dije! ¡Qué mamón el que puso esto! ¡Ni conocen a Ismael, güey! Empezar ¿Están listos, chavos? ¿Listos? ¿Listos? ¡Ay, algo así! Album de Keylogor Goku, marihuana, pateando a una anciana ¡Una anciana! ¿No? ¿La mota? ¿La mota? ¿La mota? ¡Una otra, güey! Oye, pero mira Goku, vengan a una abuelita ¿Va, va? ¿Va? ¡Abelita! ¡Abelita, no! ¡Ay, más o menos! No estás perdido La cagué yo, pero no tuve chance ¡Abuelita! ¡Goku te está haciendo Goku! ay wey un zombie con un pitote hey wey que buen dibujo wey es buenisimo wey wey era perfecto wey el de niki wey dije yo pues bueno buenisimo wey ese es el pitote de churren wey ese estaria mas chiquito superman cagando en un restaurante wey soy la ronda soy el mejor wey soy el mejor wey que asco que pose tan fina de la mesa esta flotando wey que esta haciendo es muy bueno ah el papel de baño wey es muy bueno wey de verdad es muy bueno wey ay no wey japonés anormal a ver a ver japonés 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 hay japonés japonés nosotros no en un juego me auto dibujé no pero que cae lo dibujé bien necesito practicar agua al gato qué pedo con eso porque voy contra el viento excelente hay más o menos eso es muy bueno ay los spoilers que ah el que decía que todo negro y que no sé qué un güey espiando a una mujer no sé no sé en qué parte mi dibujo con una capita y traje de superhéroe pasa a ser alguien desnudo y gente viendo por la venta ahí va va hola un perezoso comiendo caca de caballo es un perezoso y es el caballo yo veo que no me dio tiempo y está bien poquito ok un miércoles por la tarde ok siguiente naruto con principito este es un juego para grandes por aquí ay no no eso es con un pito ese no es es que bueno anda ve no se ve para allá rapidito rapidito un pito para abrazarte no no ay no puede ser ¿cómo pasó ese algo poderoso algo colabora con eso me ocurrió colabora pintando una pared mi mente pura pero ¿qué al caso? eh la verga ay no gandalf esquiando oh era para abajo güey estaba genial anciano alpinista pensé que estaba limpiando la montaña güey un hombre escalando y el gandalf murió es la barba lo que tiene ahí lo mataron era lo más importante güey ese es el que dibujó Ismael güey está escalando una erección güey en un pants hola Robert niña hablando a ver qué pasa una niña pelirroja con tren no mames güey ni una brasa tranquilita ahí está pelirroja a ver espérense niña hablando por teléfono y el teléfono y luego una pelirroja con tren así la pelirroja que la mujer sexy ay que enfermo de repente una mujer bichi o sea si no está bichi no es sexy no me alcanza el tiempo para ponerle ropa estoy en un banco y tengo flatulencias dije yo a ver qué pasa con una frase de Sanita qué buen dibujo Kylo ah le faltó güey si es que le iba a poner tirándose pedos en la fila pues nomás que no me alcanza el tiempo güey la inscripción o no me tirándose se murió mataron mi dibujo chavos no pues es el de varios ahí está güey listos amiguitos de lo hermoso y de lo explícito número uno a ver veamos el gato con el olor conoce el mamú chiquitito hola 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 quiero ver ok le falté comprando droga ok ok niño dándole a comer un elefante ay no es cierto una comida eso que le faltan a tu tropa de legistero ay eso está bueno güey asalta un banco y termina haciendo enorme robando un banco no güey la mataron malvado 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 saltando un bebé uvea los cuernitos los cuernitos eso es una horrible forma de estereotipar a los diablitos no todos los diablitos son malvados ismael ismael dibujando caballos y pasto con su amigo no mames el maestro picasso no mames qué caso pón atención pendejo todo el proceso de jugar estamos callados y nada bueno y aquí es donde sale la alegría qué bonito excelente Kailo haciendo una miren es que siempre soy yo miren siempre soy yo chavos ¿cómo pasó a ser Ismael picasso a ser Kailo mi chocolate favorito es Kailo mi favorito Kailo amo los chocolates ok 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 ama ama las ventanas porque el día de las mares porque decía ma wey decía ma wey oye pero porque el 13 de mayo si es el 10 es cierto el día de las mares 13 años de casados pero dice mami te amo eh yo no tranquilo no mi señora a mi señora ese le dijo ay qué rica mami no estaba sensualón wey mami te amo que estoy diciéndole mamacita wey ándale así de mamacita wey yo escuchando música va ti 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 tiri estás en el sonidito wey ti 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 si si a Kylo si a Kylo buros si le dejó un mensaje en bolsa Kylo buros porque me pagó ah pagando por sexo ¿cuánto fue? no me lo conoce un accidente solo aclaro que yo nunca le he pagado por sexo a Samad ok 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 nadie había pensado ni eso ni wey estaba yo pagando yo yo pensé que se había pagado ya no quiero más pito ya no ya me teco no ya no quiere pito ya no no quiero grito ok ok eso es un silencio wey 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 los amigos son amigos para siempre y por siempre wey 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 no mames wey no gracias buenísima wey buenísima wey wey caminando caminando con estilo tú tienes caminando con estilo ¿eh? ¿no es el silencio? yo estoy más estilo caminando me siente de parísima joder 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 El burrito es un tacote Es una galleta A huevo que es una galleta Es una galleta Es una galleta Es un tac Bueno, antes de que le des Siguiente, no quiero que me juzguen Por esa palabra 3, 2, 1 Oh, ya, ya Ya, wey, ya, wey Ok A la bestia, wey Es buenísima, wey A la bestia, wey Qué tal esto Hey, soy un dios, wey Me cagó el dedito arriba Dale like Güey, yo ni todas las escribió de mí Es que no se me ocurre ni más Así lo reinamos Caí lanzando un asilo de ancianos y golpeando Un orquídeo en un ancianato Un ancianato Ay, la mataron Ay, la mataron Ay, no puede ser acá Un anciano No, ya me quites Es que La rescatamos La rescatamos, wey No la dejamos morir Lo que nosotros inventamos Ay, no, wey Qué imaginación No podían dejarla morir, wey No podían dejarla morir, wey No, Sasu ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te sentaste, Sasu? Me encanta, wey Me encanta, wey Romántico con una pantufla y wey Me encanta como se trata de eso Y todos salen Todos son los artistas Con colores, corazones Pero ojo, ojo Se murió la flor, wey Se murió la flor Se murió la flor Que era lo chido Sí, wey Estaba especial Eso se me hace Te la rifaste Una mujer súper buena ¿Por qué la acabamos de vivir? Pues No mames, wey La cagué bien duro, wey La borra quiere morir No va La borra quiere furia No, wey Esa me encanta No, yo sí Yo no, nomás veo Es que no me la tenía no sexo En plan De confundir Está preguntando ¿Quieres? Es que era como que Una quieres Y ahora sí Pero me quedan dos chicas Es que me imagino La situación, wey No, yo no Yo nomás veo Aquí me quedo Gracias No, gracias Quiero desayunar Va A ver ¿Dónde está el pito En esta frase? Gracias, Ana ¿Eh? ¿Qué es eso? No sé, pero no quiere Despreciando Es que pareció Un plato de cereal El de arriba Sí, wey Qué buen dibujo, Kylo Me da asco Wow ¿Qué es lo que me maté ahí? Guacala No, wey No, wey Es una banderilla, wey Como siempre Sasu arruinando La frase Desperdiciar la comida Es que dijimos Que era para mayor edad Y Sasu Pues está chiquito Lo despreciaron En tercer año Hace dos años Carlos Carlos se vuelve prostituta Carlos se vuelve prostituta Carlos Carlos Va bien, va bien Va bien, va bien, wey Sin vestido Sin vestido Con vestido Ay, no ¿Cómo? ¿Cómo puede? No, elito Ok Estaba a recargar Que lo marido es el vestido ¿Cómo va a ser la espalda? Una chamacona ¿Cómo va a ser la espalda Si está en frente? No, no Porque está apuntando atrás O algo así Hay que jugar el otro viernes Chavos Pero vamos a intentar No meter tantos pitos Una propuesta Una propuesta Una propuesta Me divertí mucho, wey De verdad me siento muy mal Por mi amiga Zamas Porque siempre le cagamos Los videos, wey Según yo en plan así Amigable, wey Wey, no Hay que jugar bonito Para que mi amiga Quiera jugar con nosotros Cada viernes Toma un pito con una flor Ahí está ¿Qué tal si me vengo En las nalgas De esta chingadera? Ey, oye Si te gusta esta porquería A lo mejor te gusta Alguno de estos videos Gracias por apoyar Hasta luego Bye